en este vídeo vamos a ver la interfaz de microsoft excel por una parte cuando abrimos este programa lo primero que vamos a encontrar es esta pantalla de bienvenida nos ofrece un acceso rápido para crear un documento nuevo un libro en blanco como una serie de plantillas ya predefinidas pues un presupuesto un calendario un planificador de presupuesto incluso un juego pulsando más plantillas pues tenemos más documentos que ya vienen preformateado por parte de excel después tenemos un buscador y tres pestañas recientes anclado y compartidos conmigo en reciente nos vamos a encontrar los últimos 10 documentos que hemos abierto para tener un acceso rápido a ellos anclado nos vamos a encontrar que documentos que hayamos fijado por ejemplo en este que es excel cuando yo pongo el rato encima me aparecen dos iconos y uno de ellos es una chincheta si pulso una chincheta lo que estoy haciendo es anclando ese documento de tal forma que aparezca aquí fijo vale si es un documento con el que trabajo todos los días o que todos los principios de mes tengo que actualizar pues lo puedo tener anclado y que sea más fácil su acceso y compartidos conmigo pues documentos que otros usuarios hayan compartido conmigo voy a desanclar este documento simplemente por poner el ratón encima y vuelvo a pulsar el mismo icono y después tenemos también el apartado de nuevo que nada simplemente es de nuevo el acceso a un libro en blanco y a un conjunto de plantillas y abrir que nos permite acceder a pues archivos de nuestro ordenador en nuestra cuenta de microsoft etcétera bien si creamos un libro en blanco ya tenemos el programa con todas las funcionalidades delante nuestro por una parte tenemos la parte principal que es donde vamos a tener los datos la tabla tenemos una serie de columnas identificadas con una letra mayúscula y filas identificadas con el número consecutivo que le corresponde todo esto de por aquí pues van a ser celdas y en las celdas es donde podemos incluir números o también vamos a incluir texto entre las funciones que vienen por defecto con las celdas hay algunas muy prácticas como la de poder seleccionar una secuencia de valores tanto numéricos como de texto necesito al menos dos valores y poniendo el ratón en la esquina inferior derecha en el puntito que aparece aquí pulsando con el ratón y arrastrando pues ya se me va a crear la secuencia siguiente vale ya en este caso los meses o en este caso los números con lo cual esto es bastante práctico pues esta serie de interfaz de la tabla de los datos si yo quiero localizar o dar una referencia esta de aquí oye revísame el dato de de agosto vale lo que diría es oye revísame la celda c8 que el dato que tengo aquí no me cuadra con lo que debería de dar vale entonces de esa forma podemos identificar una celda concreta usando la columna y la fila bien en la parte superior tenemos la opción de todo guardado la opción de guardado rápido pulsamos el icono del disquete y se guarda un buscador tanto de la ayuda como del propio contenido si yo pongo aquí mayo me va a decir si quiero esto sería acciones no funcionalidades como también la vamos a poder acceder a la ayuda y puedo buscar en el documento la palabra mayo vale esta forma de pensar el buscador la propia funcionalidad de buscador y puedo buscar la palabra mayo la fecha que aparece sustituirla y demás este sería el usuario con el que está vinculado esta cuenta las opciones de minimizar y demás este menú y toda esta cinta de aquí es lo que se denomina la cinta de opciones que veremos en otro vídeo vale aquí volvemos a esa menú de bienvenida y ya otras opciones de menú y cada uno de estos tiene su cinta de opciones propias a continuación tenemos la barra de fórmulas vale donde se me muestra el valor de la celda en la que esté situado pero donde también pues voy a poder tanto redactar o escribir la sintaxis de la fórmula como para ver una fórmula que tenga una celda por ejemplo en este caso la puedo escribir tanto aquí suma elijo en este caso esta fórmula se me abre paréntesis quiero que haga la suma de este rango cierro el paréntesis le doy a enter y aquí he introducido una fórmula vale pues desde esta barra es donde voy a ver la fórmula que hay aplicada o el valor o donde puedo modificar también esta fórmula vale es decir el valor de esta celda si yo hago doble clic al final la voy a poder modificar en la propia celda o en la barra de fórmula y después en la parte inferior tenemos las hojas que por defecto viene una hoja pero yo puedo tener varias hojas vale y trabajar con distintas tipologías de datos pero que están relacionados entre sí así como voy a poder vincular los datos entre distintas hojas y en la parte derecha y en la parte inferior tengo las típicas barras de scroll para desplazarme tanto en vertical como en horizontal vale vamos a poder crear muchas más columnas y muchas más filas y por último en la parte ya inferior más pequeñita pues tenemos distintas visualizaciones que esta sería la normal la de diseño de página que sería la apariencia si lo vamos a imprimir aquí tenemos los sangrados los márgenes etcétera y la vista previa con el en salto de página formato de salto de página vale normalmente vamos a estar trabajando siempre en el modo normal y a continuación tenemos una barra de acceso rápido al zoom vale que nos permite rápidamente poder ajustar este zoom según pues nuestros intereses y esta sería un breve repaso a la interfaz de microsoft excel